Hola gente linda recetas fáciles tengan ustedes un bendecido día para hoy vamos a preparar un delicioso sudado de costilla así que acompáñenos a la preparación bueno y lo que estoy haciendo aquí es cortando cebolla y vamos a cortar bastante cebolla bueno y estoy rallando tomate para el guisco porque me gusta rallar el tomate pero si usted le gusta picarlo en cuadritos o como le desee echar el tomate perfecto bueno y también a mí me encanta agregarle cilantro entonces voy a dejar este cilantro listo bien picadito bueno vamos a agregar en una olla a presión porque la costilla es dura vamos a agregar un poquito de aceite voy a agregar cebolla picada y tomate y aquí también le puse un poquito de pimentón voy a agregar sal y voy a agregar condimentos bueno voy a mezclar para que como siempre les digo se incorporen los ingredientes recuerden que la costilla es dura y lo que vamos a hacer es a ponerla a cocinar bueno acá voy a agregar la costilla vamos a agregar y vamos a mezclar un poquito para darle como ese sabor bueno recuerden que nosotros vamos a hacer un sudado entonces yo voy a agregar agua a la costilla para que ella se cocine bien bueno yo les quiero contar que a mí me gusta agregarle cilantro cuando la estoy cocinando pues porque me agrada el sabor del cilantro y esto pero si usted no tranquilos esto es opcional bueno tapamos y vamos a dejar que cocine más o menos por unos 10 minutos pero si no hay que estar revisando porque ustedes saben que muchas veces se ablanda mucho más rápido entonces vamos 10 minutos unos minutos más tarde bueno mi gente linda como ustedes pueden ver la costilla ya está en su punto pero como tengo que cocinar los demás ingredientes para el sudado que vamos a hacer es súper espectacular voy a sacar la costilla la voy a dejar reservada en un ladito y voy a agregar los demás ingredientes bueno aquí como ustedes pueden ver quedó el guiso digámoslo así de donde se cocina la carne y yo ahí voy a agregar los demás ingredientes que son yuca voy a agregar papa y mazorca bueno yo voy a mezclar un poco y voy a agregar plátano bueno les voy a contar un secreto a nosotros nos gusta el plátano que que como que dulce no entonces lo agregamos como entre pintoncito y le da un sabor muy rico y especial a este sudado bueno como yo quiero que me quede como como con caldo voy a servir el sudado y aparte como un poquito de consomé yo le voy a agregar un poquito más de agua hasta que cubra los plátanos y lo que vamos a hacer es a tapar bueno gente linda les cuento que cada vez que hacemos un sudado nos gusta hacer un delicioso guiso para agregarle cuando se está sirviendo entonces vamos a agregar un poquito de aceite a este cebolla tomate y pimentón que reservamos para hacer el guiso bueno vamos a agregarle condimento y pues muchas veces le dicen guiso o ahogao o riogo que nombre o que como lo llaman ustedes en su país bueno vamos a agregar también sal vamos a mezclar y vamos a dejar que se sofría bien bien hasta que esté bien sofrito y seguimos agregando bueno mi gente linda como ustedes pueden ver este guiso ya está prácticamente suetico de por si le agregamos un poquitico de faldo de consomé pero a mí me gusta agregarle a este guiso cuando ya voy a servir un poquito una cucharita de mayonesa mezclamos y dejamos que se cocine vamos a agregar las costillas en esta salsa mientras servimos que linda está listo nuestros ingredientes vamos a servir bueno gente linda se ha quedado nuestro delicioso sudado de costilla como ustedes pueden ver estamos agregando un guiso que preparamos para empezar a consumir esta deliciosa receta así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales le den a la campanita se suscriban a nuestro canal para que sean notificados cada vez que hacemos una deliciosa receta les agradecemos a ustedes por estar con nosotros cada receta que hacemos la hacemos con todo el amor y con todo el poder de dios que sabemos que a ustedes les encantan estas recetas así que bendiciones y éxitos y nos vemos en la próxima receta